Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer actualizó a 109 la cifra de muertos por la explosión en el ducto de Pemex, en Tlahuelilpan, Hidalgo. Asimimso, dio a conocer que por el momento se encuentran hospitalizadas 40 personas. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó del fallecimiento de dos lesionados por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. En un comunicado detalló que a las 9 y 30 de la noche, horas del jueves y a las 2 y 10 de la madrugada a horas del viernes, murieron dos personas que se encontraban en la unidad médica de alta especialidad UMAE en Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México. Con estas defunciones, el número de pacientes por ese accidente a los que se les brinda atención en ese nosocomio se reduce a 7 personas. De igual forma, el Seguro Social indicó que una de las personas que se encontraba internada en el Hospital General de Zona NO, 6, HGZ, de Tepeye del Río, en Hidalgo, fue trasladado a un hospital de la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal. En la unidad médica de alta especialidad UMAE en Lomas Verdes, Estado de México continúa hospitalizado otro paciente. En total, el Seguro Social atiende hasta el momento a 8 personas afectadas por la explosión del ducto en Tlahuelilpan. Con información de Notimex.